El área de defensa civil de la Municipalidad de Coronel Rosales detalla una serie de importantes recomendaciones para tener en cuenta en jornadas de baja temperatura y al momento de calefaccionar los ambientes. No dejar artefactos de llama abierta al momento de dormir o descansar es muy peligroso y sin ventilación permanente puede ser mortal. Las causas más frecuentes de la acumulación de monóxido de carbono en los ambientes son problemas en el conducto de evacuación de gases debido a la caída, rotura o falta de sombrerete, agolladuras, obstrucción, aplastamiento o rajaduras del conducto. Esto trae la falta de emeticidad en la conexión con el artefacto. No estará bajo ninguna circunstancia calefones o termotanques en baños u otros ambientes cerrados. Está prohibida la instalación de estufas infrarrojas o aquerosén, calentadores y braceros en dormitorios y lugares cerrados. Limpiar los tirajes de las alamandras y revisar las instalaciones de gas solamente por un gasista matriculado. Las llamas en estufas, calefactores, cocinas, termotanques y calefones siempre deben ser azul y es signo de correcta combustión nunca de color anaranjado. Cuando la temperatura ambiente desciende es muy común evitar el ingreso de frío cerrado, todas las ventilaciones, esto es muy peligroso, siempre debe haber un ingreso de aire para renovar el oxígeno. Si percibe olor a gas, no accione la llave de luz ni artefactos eléctricos y cierre el paso de gas y ventile los ambientes. Por consultas, dirigirse a Defensa Civil de la Municipalidad Coronel Rosales de lunes a viernes de 7 y media a 12 de mediodía en Avellaneda y Luigi o el teléfono 421-381 en el horario mencionado o a través de la guardia permanente al número gratuito 103. Bien, y cambiamos de tema y hablamos de nuevas capacitaciones para jóvenes de la JCI. Sí, como decías recién, la JCI está organizando esta nueva capacitación que se llama Técnicas de Estudio. Pero ahora primero conocemos más actividades que está realizando la JCI y lo que se espera para los próximos meses en nuevas capacitaciones realizar aquí en Coronel Rosales. Hablamos con el presidente de la JCI, Pablo Pessoa. Sí, con respecto al nuevo proyecto y luego de haber ido al primer evento nacional que tuvimos en JCI Argentina, se decidió trabajar con lo que son los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU. Entonces la mayoría de los proyectos que vamos a hacer desde JCI están relacionados con estos Objetivos de Desarrollo. El primero que vamos a trabajar es Técnicas de Estudio, que está dentro del objetivo que es la educación infantil. Así que, bueno, estamos trabajando en este proyecto que va a empezar dentro de muy poquito. ¿Esperan otros proyectos más adelante desde la JCI? Sí, sí, obviamente estamos trabajando en distintos proyectos. Uno es un proyecto a nivel internacional que tiene la JCI, que es el BBP, el mejor plan de negocios. Todavía lo estamos trabajando, estamos viendo cómo lo podemos meter en lo que es Punta Alta. Estamos trabajando en otro proyecto que es INE en los Barrios, creo que es un proyecto para colaborar y empezar a que los chicos empiecen a obtener valores y empezar a que salgan un poquito de la calle y estén más contenidos. Esto se hace obviamente en barrios más carenciados. Y bueno, después tenemos otros proyectos que lo estamos empezando a trabajar de acuerdo a lo que va necesitando la comunidad, lo que nosotros creemos. Vamos a tratar de empezar a hacer encuestas para ver qué es lo que la gente cree que necesita, lo que es Punta Alta. Bueno, y para aquellos interesados que tengan ganas de poder conocer cuáles son los próximos pasos a seguir desde la JCI, ¿cómo pueden hacer para comunicarse? ¿Algún mail, número de teléfono? Sí, el mail es el que damos siempre, informesjci.gmail.com o te dejo un teléfono por cualquier cosa, es 154-66014. Ahí se van a poder comunicar. Para los que quieran conocer un poco más sobre la organización o los que tengan ganas de trabajar, aquellos que tengan algún proyecto, alguna inquietud, se pueden comunicar con nosotros y obviamente vamos a tratar de colaborar para que Punta Alta cada vez sea mejor.